Otro de los sitios visitados durante el viernes 5 de enero fue el recinto Narcisa de Jesús, en donde el director de planificación del GAT, arquitecto Mauricio López, hizo entrega simbólica de los planos aprobados de la urbanización, lo cual posibilitará una ordenación y distribución de las áreas verdes y áreas comunales. Las áreas correspondientes, circulaciones peatonales, vehiculares, áreas comunales, áreas verdes, todo eso tiene porcentajes estimados que la ley mismo determina para los distintos procesos. Entonces eso es lo que se entregará a este momento, de aquí vienen los complementos. En presencia de la señora vicepresidenta, señor presidente del barrio, quedan en sus manos, en su poder los planos, con el compromiso que asumió el señor alcalde, el señor alcalde lo que ofrece. Esto a su vez permitirá, entre otras cosas, acceder a servicios como alumbrado público. En este sitio, además, los moradores presentaron un pliego de peticiones relacionados con el mejoramiento de la vía de ingreso al recinto, el sistema de alcantarillado, así que como la construcción de una cancha de uso múltiple y la implementación de un parque con juegos infantiles. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza, reportó Patti Coloma.